Nos ha cambiado la mentalidad, creo que nos encontrábamos cómodas en el terreno de juego. Es cierto que igual hemos empezado con un poco más de imprecisiones, un poco de nerviosismo, tensión, lo que sea. Pero la verdad que hemos ido encontrando todos nuestros espacios, sintiéndonos cómodas, jugando a nuestro fútbol y creo que merecíamos la victoria 100%. Creo que al final la clave es ser nosotras mismas. Hoy en la mayor parte del partido se ha visto un equipo donde hemos ido nosotras mismas, con el balón, sintiéndonos cómodas, teniendo paciencia. Porque a veces no hace falta acelerar todo el rato las jugadas, sino esperar al momento oportuno. Y bien, creo que nos hemos encontrado muy bien en triangulaciones. Hemos sabido también acelerar cuando ha tocado, como decía. Y bien, estos partidos no se ganan 5-6-0. Resultado ajustado, pero es que realmente hemos merecido ganar. Ellas apenas han pasado de medio campo. Recordamos ese partido en Mundial donde perdimos 4-0, dolió muchísimo. Después nos repusimos bien, pero hoy sabíamos que no podíamos dejar de escapar el partido. Era una revancha, claro que sí, porque estos partidos duelen y se recuerdan. Y hoy tenemos la victoria, así que felices. Yo creo que son nuestros primeros juegos. Ya nos lo han dicho bastante, pero entiendo que es normal. Es la naturaleza de venir siendo vigentes campeonatos del mundo. Pero un máximo respeto ahora a Nigeria y luego a Brasil. Pero también te digo que el gen de este equipo es salir a competir, salir a ganar absolutamente todo, aunque nos fuéramos las vigentes campeonas del mundo. Y eso va a ser así cada partido. Hemos empezado imprecisas. Es verdad que luego ellas nos han metido un gol en dos ocasiones que han tenido. Y hemos tenido que volver a remontar. Pero bueno, al final lo importante es que lo hemos hecho y son tres puntos más. Cuando tienes confianza en lo que haces, hemos remontado antes otros partidos. Es verdad que no era como queríamos empezar, pero al final hay que adaptarse a las situaciones. Creo que el equipo ha demostrado que somos maduras y que podemos remontar partidos. Y creo que es importante. Es un toque de atención también, porque no siempre se pueden remontar. Hay que intentar empezar mejor los partidos. Ellas también son intensas, defienden bien. Creo que no es fácil meter dos goles en un partido. Quizás estamos mal acostumbradas de meter más, pero creo que hemos conseguido el objetivo y hemos ganado. Pensar en recuperarnos. Son pocos días entre partidos. Somos menos jugadoras. Así que principal en recuperarnos. Son tres puntos súper importantes, porque sabemos que Japón es uno de los rivales fuertes del grupo. Pero bueno, el siguiente es Nigeria, que a duelos y a físico nos van a poner al límite. Habrá que recuperar y prepararnos bien.